Uno de los mejores partidos de Bentancur Mi pollo ¿Les parece? Yo creo que Algo que me sorprendió, que lo hablamos acá Es la manera en que Llegó al área, como pisa el área No solo en la En la del gol, sino en una Vamos a ver una después Que primero vamos a ver el gol, ¿no? Que ya lo vimos El resumen no nos da tiempo porque siempre arranca con el gol Porque fue lo primero que pasó en el partido 35 segundos lo festejó Vamos a decirle a la gente que no lo sabe Lo festejó así, no solo porque hace un gol con poco Sino porque es el primero 28 partidos, Bentancur pudo gritar Hizo el quinto en el 5 a 0 En Mendoza Pero este es el primero oficial Exactamente, pero este es el primero oficial Que es mucho más importante Ojalá Bentancur, yo deseo que Bentancur Esté más cerca Que no soy exagerado Pero de ser un Riquelme Que de ser un Sánchez Niño Que no se quede en ese juvenil que promete Que promete en los primeros partidos Gran pase de Lodeiro Viste esos juveniles que ha sacado boca en los últimos tiempos Que vos decís, che este es crack, este es crack Y se va dirigiendo La diferencia de Lodeiro con Sánchez Niño Es que la precisión que tiene para pasar la pelota Bentancur Para su muy corta edad no es normal No, bueno, pero los primeros momentos de Sánchez Niño A mí me parecía que era un pibe Que no le pesaba Pero juega en 5 metros cuadrados Este chico juega en 30, 40 metros Y es lo que nos decía Marquich Cuando hacíamos el programa en otra radio Cuando lo entrevistamos Que dijo, Bentancur es mejor jugador sin la pelota Que con la pelota Bueno, es algo que se ve en la cancha Sí, en la cancha se ve claro Los hinchas televisivos no van a poder apreciar el mejor Yo en la cancha, no me olvido más Un caño que tiró Bentancur ahí en mitad de cancha No me puedo acordar en qué partido del campeonato pasado Ahí, exactamente en esa zona Fue magistral Entró en el segundo tiempo Fue lo único que hizo Porque jugó pocos minutos Tiene un caño de antología Y ahí es cuando decís Y este pibe tiene que ser bueno Tiene que ser bueno en serio Porque tiene muy buen pie Esta es la jugada que voy a marcar Toca de primera para Tevez Y mirá el pique Pero mirá lo rápido Lo rápido que llegó El pase es corto Si tuviésemos la tecnología Para contar Para cronometrar Lo que tarda de mitad de cancha Hasta el borde del área Impresionante Porque tiene un tranco muy largo Sí Seguramente lo nombraron el jueves Pero tuvo una jugada parecida en San Juan Llegando y definiendo Muy bien El pase de Tevez Se le va así Se le va por muy poquito Lo que hubiese sido su primer gol Antes de este Tiene muy buen control de pelota Tiene muy buen criterio para tocar Cuando sabe cuando hay que tocar para atrás Y es simple Y cuando hay que tocar para adelante Y es simple No es rebuscado Si nosotros vemos el fútbol Como precisión y control del balón Betancourt es un jugador llamado A ser una estrella a nivel mundial No me pareció alocado Que lo busque Real Madrid Con tan solo 17, 18 años ¿Sabes? Juega en serio este pibe Como Cuba Sobre todo por como proyectan Los equipos europeos A los jugadores argentinos Son dos jugadores de Boca Que están varios niveles Por encima de los demás A nivel juvenil ¿No? Obviamente Tevez está un escalón Pero Cuba y Tancourt Son el futuro de Boca Indudablemente Y tiene las dos cosas Porque tiene el pase cancino El pase de distribución Y tiene la velocidad Acá lo vimos en esta corrida Y en las anteriores La verdad que es un jugador Muy completo Es una característica Hay que esperarlo Hay que llevarlo de a poco No hay que esperar Que explote Y que sea hoy Requelme Si no debe de que Acompañarlo Por ejemplo Lo que les iba a decir antes Y va al piso Sí Tiene todo En el otro tape Este Este es el medio campo Con el que tiene que jugar El Vasco Ya quedó como fijo ¿No? Sí Yo creo que Se acompañan bien Se entienden Este No la pierden El problema va a ser El regreso Este Y no el de Tucumán No A pesar de ser el mismo El mismo Porque está el ingreso De lo negro Que es muy Clave Para el equilibrio Y te saca Meli Que te desorrega todo Bueno Convengamos Era hora que el Vasco Se dé cuenta Que Boca necesitaba Para tener la pelota Tenés que tener jugadores Que pasen la pelota Y Meli Es un gran recuperador De pelotas Y un gran pasador De pelotas Este partido Para mí tuvo dos manchas La lamentable lesión Del arquero de Newells Y el ingreso de Meli Igual estas se borran ¿No? Estas manchas No son como las que No se borran nunca más No Por supuesto Eso está clarísimo Esas Con nada Si Meli es un jugador Que ha decaído mucho En su rendimiento O sea Había mostrado Muchas de sus virtudes En el inicio De su carrera en Boca Han dejado De ser tan importantes Esas virtudes Y se han remarcado Sus falencias Que su falencia es Perder la pelota rápido Desordenarse Desordenar Al resto de los compañeros Y eso que tenía Del ímpetu De la intensidad De ir a buscar Tal vez hasta De pisar el área Hoy es solo chocar Hoy es solo chocar Y ha sido pasado En consideración Por jugadores Justamente como Bentancur Que están teniendo Buenos partidos Y que tiene otro porte Me parece Y además quizás En este momento de Boca A Meli Quizás tiene todas Esas cualidades En este momento Boca no las necesita Tenés jugadores Como para aprovechar Como Tevez Osvaldo Que bueno Que no jugó Tenés a Palacios Son jugadores Que necesitan un tipo Que te la pase limpita Y no en estos momentos No necesita Ese Meli chocador Ese Meli Con las ganas Con todo Quizás más adelante En la copa Cuando necesitemos Ese tipo de jugador Meli va a ingresar Pero bueno Pero en este momento De Boca Donde necesita Ganar confianza Ganar fútbol Tener minutos de juego Necesita tipos Como Bentancur Como Cuba Como Gago Como Lodeiro Tipos que Tienen la pelota En el pie En este momento Meli Lo dejamos un poquito Meli se tendrá Que acostumbrar A este juego de Boca A mi no me parece Nada casual Que Tevez haya Subido bastante Su nivel Con San Juan Y con Con Yules Y creo que Un poco Elodeiro Y bastante Betancur Lo ayudan a él Porque Como decimos siempre El mejor Riquelme Se lo dio con Vanega Pasándole la pelota Y el mejor Tevez Lo vamos a ver Con Cubas Que es un gran Pasador de pelotas Además de ser un gran Recuperador Con Betancur Y con Gago Tocando la pelota Para que Tevez No tenga que venir A buscarla Sino que Tevez la reciba Donde hace daño El rival Hacemos la primer Tanda Aquí en Dereo Genese Por Radio Demos Luego de analizar El gran triunfo De Boca Ante Newell Se nos va a poner El pasado sábado Por 4 a 1 Ya volvemos Y con Gago